Hola, hola, bendiciones, familia, aquí haciendo un locrio de pollo, wow, a mí me encanta el locrio de pollo con aguacate, espero que se encuentren bien, mi gente, espero que se encuentren bien, un saludo para todos, gracias por preocuparse por mi salud, gracias por esta gripe, mi gente, le está dando a uno muy mal, y no soy yo la única, yo he visto muchas personas malas de la gripe, me siento también cada vez que uno de ustedes pregunta por mi salud, preguntan cómo estoy, me dan remedio casero, en verdad he estado muy, muy malita, yo porque soy fuerte, yo hago todo mi oficio, hago toda mi cosa, pero de verdad que lo único que me da deseo es de estar acostada, pero nada, en el nombre de Dios todo pasa, estoy bebiendo mucho té, mucha vitamina C, me dijeron que la beba tres veces al día, yo de hecho nada más la estoy bebiendo una sola vez, porque la vitamina C veo que como demasiado dulce, mi gente, y de verdad, este video lo estoy haciendo para decirle que siento una gran alegría y un gozo en mi corazón de tenerlo a todos ustedes, y aunque muchas personas no la conozcan, de verdad que simplemente por los comentarios, por la forma que siempre están apoyándome y viendo los videos, para mí es más que una satisfacción, de verdad no tengo palabras para expresar tanto amor y tanta dulzura que ustedes proyectan en sus palabras, espero un día de estos puedan visitarme, pueden contar que tienen aquí en San Pedro de Macorís una casa, de verdad que sí, es humilde, pero llena de mucho amor y mucho deseo de compartir con cada uno de ustedes, gracias Petra por siempre dar esos corazones, también a la señora Socorro, tan linda Socorro, aunque ella no comenta casi nunca, pero sé que ella lo ve a través de su televisión, y sé que está pendiente, Heidi tampoco está comentando, porque me dice que ella pone los videos en la televisión, un saludo para cada uno de ustedes, gracias Jaime, gracias Nancy Jaime, gracias Álvarez, y a toda la gente que siempre están preparadas para ver mis videos, sé que no estoy llevando un comentario, sé que no voy para aquí, voy para allí, pero en verdad no tengo deseo de estar saliendo ahora hasta que no me mejore, espero en Dios seguir mejorando, gracias por sus palabras, y recuerden que independientemente de todo, yo lo quiero a cada uno de ustedes, simplemente por tanto apoyo que me dan, y tanto lindo mensaje, ya para mí, ustedes son míos, bendiciones, familia bella un limón y ahí, paso un jugo de limón, para tener, beberme mucho jugo de limón, y ya ustedes saben un platanito, voy a hacer un mangocito, y me lo voy a comer con aguacate, y una que otra acompaña, para no estar comiendo tanta ropa, a pesar de que sea lo cristo, se ve que está delicioso mi gente, aquí estoy recogiendo una ropita, porque parece que va a llover, porque, aunque esté mala de la gripe, ese oficio, yo no lo dejo de hacer, porque imagínense, ¿quién lo va a hacer? yo tengo que hacer todas mis cosas, porque, nosotras las mujeres de verdad somos muy fuertes, muy muy fuertes, de verdad que sí ahora estoy quitando, porque, se está poniendo como una pequeña nublazón, y nada, así es la vida tenemos que continuar, bendiciones a cada ustedes, a cada uno de ustedes, y ya ustedes saben hasta aquí este blog de hoy, perdónenme que no les estoy llevando un comentario, un contenido canvareado, y como yo quisiera llevarlo, pero en el nombre de Dios, eso, yo trataré de hacerlo, pero, cuando me recupere, ya ustedes saben, familia, ni a la tienda, estoy yendo ahora mismo, por como yo la he pasado, pero nada, aquí de pie, gloria a Dios bueno, mi gente, hasta aquí este blog de hoy, y espero que se sigan suscribiendo al canal, compartiendo los videos, y activando la campanita, bendiciones familia